Campanillas de cristal Que anunció la Navidad Con sus miles de colores Y hay paz y prosperidad Campanillas de cristal Que anunció la Navidad Haz que brille la esperanza Y que rompe la amistad Din, din, don, din, din, don Suena, suena campanilla Din, din, don, din, din, don Porque en mi Navidad Campanillas de cristal Que anunció la Navidad Con sus miles de colores Y hay paz y prosperidad Campanillas de cristal Que anunció la Navidad Haz que brille la esperanza Y que brille la amistad Din, din, don, din, din, don Suena, suena campanilla Din, din, don, din, din, don Porque viene Navidad Porque viene Navidad Din, din, don, din, din, don Suena, suena campanilla Din, din, don, din, din, don Porque viene Navidad Porque viene Navidad Porque viene Navidad Diz, din, don, din, don